Ya va a hablar, Adrián Marcelo tendrá su reaparición en televisión y también dirá su versión de todo lo que pasó en la Casa de los Famosos. Mario Besares pone un alto a los ataques a Brenda Besares. Se acabó la guerra entre Yerimua, Traca y Bella Cat, que ya nacieron los bebés de Pau Pauline. Muy bonita noticia. ¿Y qué creen, mis doggies? Ya se acabó la segunda temporada de la Casa de los Famosos y ya viene la tres de Vaya Vaya. Y Brigitte Bozo hace fuerte revelación sobre el cuarto tierra. Se quedarán con la boca abierta. Les saluda Gerardo Escareño, Vaya Vaya. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y hoy andamos, miren, con estrella todo lo que da porque es fin de semana con mucho chismecito y prepárense porque el día de mañana en México, en el programa matutino hoy, arranca la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Y bueno, yo les conté en mi video pasado que Kim Chantal estaba muy molesta porque su pareja, que yo ya también les conté en exclusiva, que su pareja es Jonathan Becerra, van a bailar un género regional y que Jonathan no se había presentado desde el lunes a ensayar con ella porque andaba en una gira musical en Las Vegas. Pues toma, perro, tu croqueta, que el señorito ya se presentó el viernes. Aquí están viendo la imagen. Ya pudieron ensayar, embonar sus químicas. Buenos días. Miren nada más, qué nervios, qué nervios. Mañana comienza Las Estrellas Bailan en Hoy. Nos tocó ensayo hoy dominguito, así que deseenme suerte y bueno, pues espero contar con todo su apoyo. Desde mañana empezamos. Los domingos, así se ven los pasillos de Televisa, solos. Vamos a hacer ensayo, ensayar hasta el último momento porque mañana ya es el gran día. Vamos a ver qué tal nos va. Van a conocer mi pareja y sí, amigos, sí, vamos a bailar. Y vamos a ver cómo les va la próxima semana porque los jueces van rudos. Van rudos, alguien que anda muy emocionada es Kaeli porque pues hará su aparición en este reality show bailando y pues recuerden que ella estaba contemplada para formar parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos que al final ya no se dio y pues ella se quedó con ganas de formar parte de un reality y hoy va a ser. Vamos a ver de qué manera celebra esta noticia con sus seguidores. Algo que nunca, nunca se me ha dado, güey. Es una competencia donde pues va a depender de ustedes, de sus votos, el si yo sigo ahí o no. Me pusieron ya a mi pareja, a mi pareja de baile, quien me va a traer de un lado pa' otro hasta pa'l techo, chica. Este lunes empieza el reality, va a haber alfombra, voy a llevar un vestidazo. Justo ahí, este lunes, se van a enterar quién es mi pareja de baile. Vaya, vaya. Y fíjense que hablando de Chismecito, Paola Durante también anda muy emocionada porque va a formar parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, que también se disculpó con la prensa porque hubo un momento en el que salió de Televisa y se fue, miren, voladísima y dijo estoy muy enojada porque habían malinterpretado sus palabras de que ella decía que no era Team Mar, pero en realidad lo que ella quería decir es que realmente los del Team Mar, háblese Brigitte, Arad, Mario, Karima y Gala, estaban teniendo su momento de prensa y quería darles ese espacio. Ya si ellos la invitaban a formar parte, pues estaría padre, pero ella entiende que su momento, así como ella tuvo su momento de medios y prensa cuando salió como primera eliminada. Así que, que no malinterpreten las cosas. Pero hay más chismecito, ¿eh? Con Paola Durante, más adelante se los voy a contar. Paola Durante justo anda muy contenta porque le tocó, miren, señor pareja, un musculoso, guapo y extranjero que todavía no dan a conocer. Mañana sabremos exactamente quién será su pareja, pero miren, ella anda encantadísima y dice por favor, yo no quiero ser la primera eliminada en esta ocasión. No y no. Oigan, mis doggis queridos, pues vámonos con esta noticia que causó revuelo en redes sociales porque ustedes se acuerdan que miren, Bella Cat y Yerimoa se han agarrado en dimes y directes criticándose que su cuerpo, que sus cirugías, que chismes, que qué te metiste con tal, con quien, con no sé qué, se dijeron hasta de lo que no en redes sociales y en algún momento la periodista Tere Aguilera para la revista Billboard le preguntó a Yerimoa y nosotros publicamos esta entrevista aquí, comentó que no descartaba la posibilidad de una reconciliación con Bella Cat. Pues toma perro tu croqueta, ya sucedió que Yerimoa llega con unas girasoles a un evento y pues que se arma la reconciliación, ya hicieron un en vivo y toda la cosa, ya parece que van a llevar un poquito mejor las cosas, vamos a ver un pedacito de este live en donde las dos están platicando de todo lo que se dijo. Wey, te voy a regalar que ya no te voy a andar diciendo de cosas, te voy a regalar que ya vamos a ser amigas. Yo no te puedo prometar. Ya no hay que ser en el mierda. Pero tú tienes que decir que chico, madre en vivo, cabrita. Ya wey, de que ya basta, ya no quiero ser tu hater. Vaya, vaya, ya alguien que no está muy contento es Danny Flow con Yerimoa. No quedó tan bien, las cosas todavía no se liman por ahí porque hubo comentarios que hizo Yerimoa de Danny Flow que no le gustaron y que por supuesto esto ha generado una rencilla. Sin embargo, miren, a mí lo que sucedió entre Yerimoa y Bellecat me suena mucho también un poco estrategia publicitaria porque sí, señores, sucede. Sucede que entre disqueras dicen vamos a armar un pleitecito, chicas, ármense una revambaramba en redes sociales, peleense, den de que hablar, estén en el ojo del huracán y después vamos a armar la colaboración que eso va a ser un bombazo verlas juntas cantando un tema, eso sí va a ser que Danny Flow dice a mí no me gusta que Yerimoa diga que ella es una representante del reggaetón mexa, eso que no, si quieren representantes mejor pongan a tal. Él anda, miren, no anda muy contentito, no anda muy contentito pero los que andan muy felices y de verdad qué bonita noticia, Pau Pauline y Fichi, Sergio, el hermano de Yuya, pues ya nacieron sus bebitos, ya nacieron sus bebitos, a lo que da a entender Pau en esta historia de Instagram es una publicación, un video en el hospital y una cigüeña dando a entender que ya nacieron, recuerden que ellos pasaron un momento muy triste con la pérdida de sus bebés hace unos meses y hoy la vida les da la oportunidad de convertirse de nuevo en padres y de verdad muchas, muchas felicidades estos angelitos que llegan a iluminar su vida. Bueno, el punto es mis doggies queridos que vámonos rápidamente con el tema de la casa de los famosos porque el día de hoy es el especial donde hacen una entrega de premios y bla, 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 mucho que platicar habrá charlita doggie el día de hoy en mi canal de YouTube un en vivo terminando la gala para platicar todo el chismecito y ahí les voy a revelar la fecha de estreno del programa de espectáculos conducido por un servidor Gerardo Escareño y Chabeli Huerta Perro Chismazo un programa producido por Vaya Vaya TV así que atentos a la fecha de estreno el día de hoy en la charlita doggie ahí los espero pues quien anda en Monterrey señores es Cian Xion anda en promoción de su nueva rola anda en varios medios de comunicación por ahí se empezó a rumorear que se ve encontrado con Adrián Marcelo pero no Adrián Marcelo no está en Monterrey anda de viaje grabando su radar que ahorita vamos a hablar acerca de esto pues fíjese que tuvo entrevista con medios y ahí confesó lo que yo le pregunté en algún momento si está tomando terapia para poder afrontar todo el hate que le ha caído y más ahora que Gala Montes miren no lo perdono ya se dio cuenta de todo lo que pasó de todo lo que habló de ella y pues miren hasta así de ay no lo quiero ver bueno vamos a ver parte de lo que dijo Cian Xion de cómo le ha transformado su vida tomar terapia enfocarse en los colores para que no te oscurezca tu día y tu vida sea lo mejor posible ¿te has cuidado psicológicamente de algo? si estoy tomando terapia ¿desde antes de la casa? no ahorita ahorita empezaste a tomar terapia ¿cuándo empezaste? tengo apenas dos sesiones ¿cuándo empezaste? hace nada ¿quién te aconsejó? ¿cómo tomaste la decisión? ¿qué conllevas a terapia? tomé la decisión porque a pesar de que mi familia sobre todo mi madre mi padre siempre han sido como mis psicólogos siento que en este momento si necesito una opinión muy neutra no puedo no me siento tranquilo solamente teniendo la opinión de mis familiares que como quiera que sea digo siempre van a ver van a dar una opinión muy pasional desde el amor que me tienen entonces quería algo más neutral algo que me dijeran ok wey es por acá vaya vaya bueno pues hablando justo de Adrián Marcelo pues fíjense que Potro Caballero confesó que el lunes grabaron este especial que ya lo conocemos es un especial donde hacen la reunión de la mayoría de todos a lo que entendemos Sabine no estuvo porque está enferma que por cierto Sabine no se ha reportado en redes sociales ¿no? estaría muy interesante saber cómo sigue el punto es que Potro Caballero dio a entender que en este especial donde hubo entrega de premios al mejor beso mejor pareja ya saben todo eso tuvo Adrián Marcelo una aparición especial como que al parecer mandó un video hay que estar muy al tanto de saber qué fue lo que pasó que también miren por el lado de Arad de la Torre dice y ya lo publicamos eso lo que dijo los medios de comunicación de que pues respeta mucho el juego que manejó Adrián Marcelo que fue igual pues un juego sucio pero que al final pues él no guarda rencores y lo deja ahí y Galamonte sí literal ella sí dice pues hay que alzar la voz y no hay que tolerar las cosas a mí nunca me impuso Adrián Marcelo y por eso yo defendí mis derechos bueno por ese lado pues resulta que también René Franco en una entrevista que tuvo con Mario Besares pues adelantó que él va a tener una entrevista con Adrián Marcelo sí va a tener una entrevista lo va a entrevistar ya sea hoy domingo lunes vamos a ver partecita de lo que dijo René Franco adelantando esta exclusiva que va a tener sí por cierto el lunes voy a entrevistar Adrián o sea el domingo lunes la entrevista saldrá después del 10 de octubre ok vaya vaya pues estaremos con un ojo al gato y el otro el chismazo y justo es después del 10 de octubre después de la fecha que Adrián Marcelo confesó que va a regresar con radar donde él hace contenido el próximo jueves 10 de octubre es el regreso de Adrián Marcelo así que pues vamos a ver seguramente su versión de todo lo que sucedió en la casa de los famosos oigan las que andan muy contentas son las chicas superponedoras porque tuvieron una sesión de fotos ya Galamontes y Brigitte Bozzo forman parte de la agencia que tiene Joel Echeverría FZ donde forma parte Karime Pinter al parecer van a tener una gira juntas vean este vestuario espectacular que tengo entendido que ese vestuario el diseñador se los había mandado a las chicas para que se lo pusieran dentro de la casa pero al final la producción no quiso que eso sucediera que hubiera sido un hitazo verlas dentro de la casa con ese vestuario muy honda de las chicas superponedoras y se vienen muchos planes muchos planes Karime también anda muy contenta ya reuniéndose con sus amigos aquí están viendo las imágenes celebrando todo lo que da ya se reencontró con Chile con este Yagui Méndez con Jay que son sus amigos Short con Ramiro o sea que miren ella ha generado una comunidad de amistades muy muy buena así que Karime también tiene muchos planes recuerden que a finales de este año ella ella y ya ya está super ventilado que formará parte de la nueva temporada de LOL así que atentos y no no va a estar el Masterchef recuerden que ella dijo en la casa de los famosos México que ella antes de que llegara la propuesta de la casa de los famosos le había llegado la propuesta de formar parte de esta última temporada que ya pasó donde ganó Rosana Najera de Masterchef Celebrity pero que al final le llega la propuesta de la casa y decide mejor irse a la casa de los famosos que creo que fue una decisión super acertada muy acertada creo que le ha dado un crecimiento impresionante a Karime Pinter y bueno siguen dando de que hablar este los chicos de de Cuarto Mar los chicos de Cuarto Mar porque pues obviamente todo el mundo está en la expectativa de que sucederá ahora pero fíjense que Brigitte Bozzo tuvo un en vivo y ahí reveló algo interesante acerca de lo que está pasando entre la producción y ellos vamos a escuchar el otro día me dicen si vos te hablás con la gente de tierrosos no a ninguno no no le hablo a ninguno a ninguno esa gente afuera es que pidieron que los protegiéramos y que ya no habláramos de ellos pero nomás la cagaron eso no es mi problema o sea ellos fueron sacaron su casta como tenían que sacarla a dar si amiga y Ricardo tampoco vos le requerías a Ricardo encima o sea si pero no no chao no vaya vaya pues se nota que no está nada contenta Brigitte Bozzo porque una cosa fue sus declaraciones cuando salió y todavía no se enteraba de todo lo que pasa y como que dio a entender no me importa que la producción nos haya dicho que los protegiéramos no yo estoy muy molesta y muy enojada y pues pues si no en realidad o sea creo que es un proceso que hay que ir poco a poco sanando porque al final dirán que es un juego pero hay cosas que si se tomaron personales y se toman personales y que atraviesan esa línea de respeto y esa línea de lo que es un juego y ya tocar o pues ya sobrepasar la línea de un reality show ¿no? a lo que tengo entendido por cierto fíjense que Paula Durante ella confesó que le gustaría mucho hacer una reunión entre ella Mario Besares el chofer de Paco Stanley y Paul Stanley que está planeando hacer como alguna comidita después de pues todo lo que ha representado para ellos la muerte de Paco Stanley y que verlos juntos obviamente pues sería como cerrar ese círculo de esa noticia que de verdad como diría Mario Besares ya dejen descansar a Paco Stanley ya déjenlo descansar ya ya cierren ese tema por el amor de Dios que por cierto a Mario Besares miren ya está en Monterrey anda muy contento porque va a tener programa en EXA va a formar parte de la obra de teatro la señora presidenta que él no va a ser la señora presidenta lo que tengo entendido él dijo que va a ser el secretario o algo así pero no va a ser la señora presidenta es lo que yo entendí porque todos esperábamos que él fuera la señora presidenta pero que iba a ser otro personaje y bueno ya anda en Monterrey su familia ya lo recibió con globos apapachos y toda la cosa pero le ha caído mucho hate a Brenda Besares porque muchos dicen que anda muy de metiéndose en las entrevistas que no lo deja hablar que le dicen colgada bueno de todo le ha llovido bueno Mario Besares ya dijo basta ya basta señores y dejen a Brenda porque es mi esposa la amo la quiero y ella está en todo el derecho de estar conmigo siempre vamos a verlo hola como están es la primera vez que me meto aquí a las redes discúlpeme pero ando así como atolondrado porque apenas me estoy recuperando de todo esto pero más que nada quiero meterme para decirles que muchas gracias 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 mi eterno agradecimiento por ustedes por el gran apoyo por las votaciones por su cariño gracias a mis fandoms gracias a toda la gente los fans los seguidores mis compañeros y demás créanme que soy una persona dichosa teniéndolos cerca y créanme que me siento honrado y le doy gracias a Dios de que todos ustedes estén cerca de un servidor y también quiero comentarles una cosa que me salta un poco de que de repente no sé qué pasó porque nosotros no somos así nosotros nunca hablamos o cuestionamos cosas que pues que no son ciertas además mi mujer es el amor de mi vida y es mi compañera de vida a mí me encanta que estés cerca de mí es una mujer muy afable y agradable que de todos mis amigos y que de toda la gente también la quieren mucho por ser tan afable y tan bella entonces no veo el por qué estén comentando de cosas que no vienen al caso caray yo creo que deberíamos de tener una conciencia de que mi familia es mi familia mi familia mis hijos mi esposa son parte de mi vida y son mi soporte y soy una persona eternamente agradecida de que mi mujer está al lado mío y créame que soy una persona feliz feliz teniendo a mi mujer somos un complemento y somos una familia y somos un equipo que nos apoyamos nos amamos nos mimamos entonces yo creo que salen sobrando cosas y comentarios que pues que no no vienen al caso créemelo de verdad los amo de verdad de todo lo que están haciendo pero pues vamos a amarnos todos vamos a hacer cosas preciosas todos yo los invito que en serio en serio que lo conozcan tantito porque es un amor verdaderamente mi pareja mi esposa la madre de mis hijos yo la adoro pero eternamente ok solo eso y gracias nuevamente Dios me las bendiga de que estén cerca de mi los quiero mucho ok cuídense que tal señores que tal pues si son una familia que se quiere mucho y que se une mucho y también recuerden que Brenda Benzares está en el medio está en el medio y miren que defendió a capa y espada a Mayito dentro de la casa de los famosos impresionantemente ya confesó justo que se van a ir de viaje con el dinero del premio y que también lo van a ahorrar para obviamente prevenir su futuro así que ella estará administrando los cuatro millones de pesos que se ganó Mario Besares oigan hablando de chismes también estuvo bueno el de Maricler con la esposa de Poncho de Nigris Marcela Mistral no ustedes se acuerdan en la casa de los famosos México primera temporada que hicieron una dinámica en donde Maricler miren con micrófono en mano está entrevistando a Poncho de Nigris y en ese momento estaba el chismecito de que supuestamente Poncho de Nigris le había puesto el cuerno a Marcela Mistral con Serrat se armó una revambaramba ahí un escándalo pues no le pregunta a Maricler en esa dinámica y bueno se armó la revambaramba se desató una bomba y eso también causa que Maricler sea la primera eliminada de la casa de los famosos bueno ahora en Pinky Promise Maricler cuenta una anécdota de que se reencontró con Poncho de Nigris y Poncho de Nigris pues publicó una historia de que supuestamente él no se había encontrado con Maricler que no iba a la post ni a la pre-gala porque pues supuestamente Maricler tenía altos poderes con los ejecutivos para mandar y decir no me quiero encontrar con él pero que al final era broma de Poncho que Poncho le escribió a Maricler y le dijo oye puse esto pero tú y yo ni al caso ya hay que cerrar ese tema fue nada más para echar y explotar la bomba y que bueno al final después se encontraron en una gala yo se los dije en redes sociales se encontraron y como si nada limaron las perezas y tantán porque en este camino miren arrieros somos como dice el dicho en algún momento nos vamos a encontrar entonces hay que saber manejar las situaciones pero Marcela Mistral en el podcast de Ponchendi pues resulta que sacó a colación el tema y pues no estaba muy contenta que digamos por lo que Maricler por supuesto hizo un en vivo y ahí le dijo Marcela relájate no te voy a quitar a tu marido yo no he dicho nada ni porque yo no tengo nada en contra de ti pero no sigas picándole la cresta no me sigas picando la cresta porque de no tener nada contigo podríamos generar un problema entonces además esa actitud como soberbia como ya muchacha un ejercicio porque sé que también ves mis lives vamos a hacer un ejercicio de relación y repite conmigo ya pasó tranquila Maricler no te va a quitar a tu marido tranquila no es que el chisme miren estaba explotando a todo lo que da se imaginan un encuentro entre Marcela y Maricler no 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 o sea las dos perruchas que bomba sería que bomba sería esos señores oigan pero bueno yo quiero cerrar este tema porque resulta que pues ya se acabó la casa de los famosos México pero ha sido tanto el auge de este este reality en Televisa que ya se están preparando para la tercera temporada me cuentan y me chismean que ya muchos managers empezaron a mandar talento que el equipo de producción de Demol y Televisa ya está casteando ya está casteando porque esos rumores de que Teba Azteca supuestamente va a ser Big Brother el formato de Big Brother que es la misma empresa en Demol al final pues si parece ser que es cierto que Teba Azteca va a apostar también por hacer su versión de Big Brother llamándose Big Brother no sé si Big Brother o el gran hermano vamos a ver por dónde se van a ir pero si van a hacerlo entonces Televisa parece ser que también se va a adelantar y hará su formato de la casa de los famosos México para competir con Teba Azteca entonces eso va a ser wow imagínense nos vamos a dividir entre uno y otro eso va a ser una lucha por el rating la verdad muy pesada porque vieron las consecuencias que pasó cuando estaba la academia y cuando estaba la casa de los famosos la mayoría se fue a ver la casa de los famosos y yo les dije alarguen la academia para que el público que veía la casa se enganche con la academia no lo hicieron nada más nos alargaron una semana hoy es la final de la academia y y y o sea creo que que pudo haber apostado por más tiempo para que nos engancháramos pero les encanta competir por el rating les encanta hacer eso entonces se viene próximamente así como la casa de los famosos all stars en telemundo por ahí del 2025 en febrero finales de enero que a lo que tengo entendido serán a lo que me chismean pocos participantes pero eso va a ser una señora bomba porque si ya Laura Bozzo Alfredo Adame y Lupillo Rivera dejaron entrever que si van eso es una bomba esos si son monstruos de la televisión señores esos agárrense agárrense porque tienen una personalidad arrasadora arrasadora eso va a ser una bomba y yo no me lo voy a perder no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal les mando un beso sabroso y nos vemos al ratito en unas horas en la charlita doggy ahí los espero en mi canal de youtube en los en vivos terminando la gala de la casa de los famosos México hoy seguramente ya en la madrugada de lunes chau 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 chau